Desde ahora déjate llevar por las mezclas más perronas del Rey de Reyes Y DJ Monaguillo Estás en mi mente chiquita, bonita Que se me hizo vicio besar tu boquita Es que tienes algo que me debilita Así como a Superman la criptonita Desde hoy me deslanzan de tu sonrisa Y de esos ojitos que me paralizan Es una adicción que con agua se quita Y me hace quererte por siempre cerquita Cuando yo te pienso, pienso en algo serio Para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo Niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro Ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo Quiero que seas mía, yo ser tuyo Ya mi corazón Ya mi corazón Y por, vena de opinar Cuando yo te pienso, pienso en algo serio Para que lo nuestro ya no sea un misterio Para que lo nuestro ya no sea un misterio Por tu amor yo voy al infinito y vuelvo Niña nunca dudes que te quiero Cuando yo te pienso, pienso en el futuro Ya me vi contigo, de esto estoy seguro Tú y yo bien juntitos enfrentando el mundo Quiero que seas mía y yo ser tuyo Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo y ya no tengo que estar esperando Ni soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese eso así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Oh, 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 oh Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Ay, pero que estos dos ojitos corazón Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Esa sonrisa es la iluminar Todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuervo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que eras mi persona favorita Eres ese algo que Mi mente ha estado imaginando Desde cuando Eres ese algo Ya no tengo que estar esperando Ni soñando Escapé 2001 Escapé 2001 Tú eres el pincel Que pinta en mi papel Tú llenas de color Mi vida Yo me siento bien Es como te soñé Así que ven y quédate en mi vida Tus palabras me hacen ver Que no eres de papel Otra mitad ya te encontré Otra mitad ya te encontré Ojos color Esa risa es con quien yo quiero estar Esa risa es con quien yo quiero estar Esas caricias me atrapan esa mirada Que no eres de papel Que no eres de papel Que no eres de papel Mi otra mitad ya te encontré Ojos color Ojos color Y no eres de papel Y no eres de papel Que no eres de papel Ojos color Y esa sonrisa me mata Y esa sonrisa me mata esa sonrisa Me atrapa esa sonrisa Es con quien yo quiero estar Y esas caricias me atrapan esa mirada Me encanta esa mojita La quiero yo besar Es la primera vez que invito a alguien Desde que te fuiste Estoy bien En el mismo restaurante Pero ellas si le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos Es lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Y nada es igual Sin ti corazón La próxima norteña El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Me gusta el verde en sus ojos Si no los comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Se que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos y animal Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien se siente mal Se, se que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Abrí mis labios con agua y jabón, y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos y animal Me vence la hermosura pasajera, y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama Véngase por la senda, mija, o los del norte DJ Monajuro en Escapé 2001 Escapé 2001 No, no puedo evitar Sentir que no hay nada para mí en esta ciudad Pienso que tú, te sientes igual Y vámonos ahorita, no lo pienses más Te preocupes por el futuro, todo se va a acomodar Pondremos un colchón en la parte de atrás de mi bar Dí que sí, te arrepentirá Y vámonos a la chingada, donde el viento nos lleve Dime por qué no arriesgar Vida, qué es lo que temes Mientras que estemos juntos Que la chingada nos lleve Y que nos lleve Pero juntos, chiquitas La reunión ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera conocí? No sé si es posible Pero yo ya llevo mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parece completa Le diste una vuelta de 360 Eres el 50 de mi 50 Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena hacerte La mía Gané sin jugar la lotería Y la falta que me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Y es que eres todo mi amor La próxima narteña Y cuando la historia parece completa Le diste una vuelta de 360 Eres el 50 de mi 50 Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Gané sin jugar la lotería Y la falta que me hacías Contigo Navidad Llegó temprano Y pasarán los años Y nos haremos viejos Pero no cambiar este amor Qué fuerte estoy sintiendo Nuestra piel se va a arrugar Y aunque me falten fuerzas Yo te voy a abrazar Y en un futuro Porque es indestructible Porque es indestructible Nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario Más te amo Ya me vi viajando juntos Y los dos De pelo blanco Y aunque caminemos lento Pero siempre de la mano Energy Boys La energía Norte y Vigilio Escapé 2001 Escapé 2001 Porque es indestructible Nuestro amor Y aunque pasen muchos calendarios Tu boca y la mía Se van a seguir besando todo el tiempo Toda la vida Porque es indestructible Nuestro amor Nada me hace dejar de quererte Al contrario Más te amo Ya me vi viajando juntos Y los dos De pelo blanco Y aunque caminemos lento Pero siempre de la mano Y aunque caminemos lento